¡Vamos para arriba! ¡Todos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Todos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Todos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Esta noche Saludos Si vinieron más mujeres O más hombres Vamos a empezar Con las mujeres A las de 3 Yo quiero un grito bien fuerte De las mujeres Dicen 1, 2, 3 Grito Bien Ahora Vamos a ver Cuantos varones Vieron esta noche Pero no voy a pedir Que quiten los varones Sino que se haga un chiflido Un chiflido Bien fuerte A las de 3 Ok señores Los varones Puso 1, 2, 3 Un chiflido ¡Varones! No sufrir No sufrir Pero bueno Esta pareja la cosa Quien que se sienta curioso Hacer volar Lo que me levanta la mano ¿De qué? ¿De bailar? ¿De gritar? ¿No? Pues solo van a gritar esta noche Dice Dice Y 1, 2, 3 ¡Varones! 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 Me levanta la mano de mi gobierno y el que no aplaude es burro, señores. Manos arriba, ya aplaudiendo, manos arriba, ya aplaudiendo, manos arriba, ya aplaudiendo, manos arriba. Que se escuchen palmas, las palmas, las palmas. Se queda solito la palma, aplaudiendo, dice. Y una bulla de la gente de Puebla. ¡Junior espera! No nos par***, no nos par****. No nos par***, no nos par***. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. No nos par***, vamos arriba. ¡Ya! Yo no tengo como pagarte que te quedes conmigo Ay, no me alcanzaría la vida a poder contar Te has querido a nadie como a mí me has querido Por eso te he perdido Cada día más si vas Porque tú eres mi buena contigo Porque tú eres mi vida contigo Porque yo te amaré a sentir mal Porque tú eres mi buena contigo Porque tú eres mi vida contigo Porque yo te amaré a sentir mal Te descomendaré Porque tú eres, la buena de un amor en realidad Siempre le di gracias al cielo por haberte traído Estas en mis pensamientos y nunca te salgas No estaré diciendo que no te olvido Porque vivo a ti y no te esperes jamás Porque tú, porque tú eres, la buena de un amor Estas en mis pensamientos y nunca te esperas Estas en mis pensamientos y nunca te esperas Porque tú, porque tú eres, la buena de un amor Porque tú estés jamás conmigo, porque yo te amaré a sentir Estas en mis pensamientos y nunca te esperas Porque tú, porque tú eres, la buena de un amor Que tú eres, la buena de un amor Porque tú eres, la buena de un amor ¡Suscríbete al canal!